Las vacaciones de Semana Santa, lejos de ser un respiro para la crisis económica del sector turismo, no repuntó por los hechos violentos registrados justo el día que iniciaba el periodo vacacional. Grupos armados se enfrentaron en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, conocida como La Pochota, dejaron como saldo nueve muertos y once vehículos calcinados. Desafortunadamente el episodio de violencia fue precisamente en la puerta de la Semana Santa, en los primeros días. Turistas que ya se encontraban rumbo a Chiapas de inmediato cancelaron hoteles y también suspendieron todo tipo de tours con sus operadores. El peor momento para que se diera un episodio de violencia como el que sufrimos en el crucero de Ocozocoa. Y eso pues, el turismo es muy sensible. Para estas vacaciones de verano no hay grandes expectativas. El sector turismo espera nada más recuperar las cifras de 2023. Con una Semana Santa desastrosa, ni siquiera lograron recuperar las reservaciones que se desplomaron con el tiroteo entre los grupos armados en la carretera que comunica Ocozocoautla con Tuxtla Gutiérrez. Encontramos que los datos nos indicaban que algunos delitos de alto impacto habían disminuido. Por ejemplo, homicidio doloso. Para las vacaciones de verano, el sector turismo ya no tiene grandes expectativas, pero siguen en la promoción del Estado en distintas ferias de turismo y tianguis del país. Se ha hecho un gran esfuerzo de promoción del destino. Acabamos de ir a las ciudades de Mérida, de Cancún, a hacer promoción de todo el Estado. En 2023, las visitas de Semana Santa reportaron una derrama económica de 7 mil millones de pesos y 3 millones 45 mil visitantes. El 80% fueron nacionales y el 20% extranjeros. La violencia paralizó la Semana Santa al grado que la Iglesia Católica suspendió actividades en algunas regiones peligrosas de esta entidad sureña. Pero para las vacaciones de verano esperan que las cifras vayan mejor. Tijuana tiene vuelo directo a Chiapas y los empresarios del sector turismo podrían aprovechar este punto. Sin embargo, las redes sociales no dejan de mostrar a Chiapas como la última frontera en conflicto por la disputa territorial entre los grupos del crimen organizado. Claudia Lobatón, Meganoticias.